Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo Anteriormente creé dos vídeos Uno, como crear un botón de donación en Paypal Y dos, como agregar este link o botón de donación a mi cuenta de Youtube Y recibí algunas recomendaciones de que si podía realizar estas dos acciones en un solo vídeo Pues si, si se puede hacer, es algo sumamente sencillo y rápido Y aquí se los traigo Como siempre digo en todos los vídeos Abrimos nuestro navegador Sea Google, Mozilla, Fairfax Nos vamos a Paypal Aperturamos, colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña de Paypal Y le damos Enter para ingresar Esperemos que nos cargue Ahí abrió mi cuenta Paypal Y podemos ver Nos vamos acá arriba Al lado de iniciar sección Donde está la herradura El símbolo de configuración Y le vamos a dar Enter Y le vamos a dar Enter allí Allí nos está cargando la nueva página Podemos ver que nos sale arriba herramienta para vendedores Y le vamos a dar también allí en herramienta para vendedores Arriba a la derecha Arriba a la derecha Ahí me aperturó esta parte Esta otra parte Vamos a bajar Y le vamos a dar en botones de Paypal Le damos allí Le damos Enter Esperemos que nos avance O nos apertura la otra página Aquí nos apertura varias opciones Vamos a bajar un poco Y nos vamos acá donde dice Donar Le vamos a dar Enter allí Para que nos avance a crear nuestro link de donación Aquí nos cargó Nos podemos ver que tenemos tres opciones Pero yo voy a escoger la primera Que es obtener enlace Y le voy a dar Enter Allí es la opción más fácil Más rápida Y más sencilla Aquí nos aperturó Para crear nuestro link o botón de donación Podemos ver Todos los datos que nos va a pedir Vamos a agregar un logotipo Una imagen a la página de donación No es algo del otro mundo Es una imagen simplemente para que la persona Que vaya a donar La visualice Este Vamos a cargar la imagen Para que vean Ahí la cargué La guardo Voy a cargar también Vamos a ver Vamos a cargar Una imagen A la página de donación Ahí la cargué Le voy a dar Guardar Ya me avanzó Le vamos a bajar Vamos a bajar Aquí me pide agregar un mensaje También Que van a ver nuestros donadores Por ejemplo Yo voy a colocar Este Necesitamos de tu colaboración Para poder seguir realizando contenido Le vamos a dar En continuar Me va a aparecer el paso 2 Son solamente tres pasos Personaliza los detalles de tu donación Personaliza los detalles de tu donación El tipo de moneda Dólares americanos Cualquier importe Ojo con esto Lo estoy pasando rápido para hacer el video lo más rápido posible Pero Este es algo sencillo Desea que las personas Den donaciones de manera continua O recurrente Si Aquí solamente le permite escoger dos opciones Vamos a verificarlo para que vean Si coloco tres Me aparece el rol Tengo que eliminar una Semanal, mensual o anual Le doy Vamos a ver que más hay Esto es todo Vamos a darle en continuar Ya el paso 3 Estimados amigos No necesito que los donantes Me den su dirección postal Me pueden enviar una nota de donación Agregar una dirección HTML No Así que le doy finalizar Y listo Ya cree mi link de donación Pero quiero cambiarle el nombre No quiero que aparezca mi nombre Sino que aparezca Por ejemplo Le voy a dar en editar Allí Y voy a colocar Otro nombre que quiero que aparezca Por ejemplo Donaciones El nombre del canal Canal Académico Y le voy a dar en guardar Y listo Ese es el nombre que va a salir Como donación Bajo Y le doy en enlace para compartir Obtener enlace Le doy enter Aquí me aparece el enlace Le voy a dar copiar Y me voy a mi canal de YouTube Cierro acá Aperturo mi canal de YouTube Le voy a dar acá arriba Personalizar canal Le voy a dar enter Allí en personalizar canal Le damos enter Aquí podemos ver Que me salen varias opciones Y yo me voy a dar Veo que me sale diseño Desarrollo de marca E información básica Yo le voy a dar En información básica Me voy a ir allí Y le voy a dar enter Para que me cargue otra página Esperemos que avance Aquí me avanzó Y nos salen varias opciones Desde cambiar el nombre al canal La descripción Pues salen muchas opciones Pero si yo bajo Me aparece acá Donde dice agregar vínculo Y allí es donde Me interesa Yo le voy a dar enter Allí En agregar vínculo Y aquí me sale Agregar título Voy a colocar el nombre Que quiero que aparezca Por ejemplo Donaciones Al canal académico El nombre del canal Y al lado donde dice URL Voy a colocar el link Que copié O el enlace Y podemos ver Que no me aparece En ninguna parte La opción De guardar Pero si me aparece Arriba Dice ver canal Y cancelar La opción De publicar Allí en azul En la parte superior Entonces Me voy a ir Allí Ahí donde dice Publicar Es prácticamente La opción De guardar Le doy enter Espero que cargue Y veo lo que me sale En la parte inferior Se publicaron Los cambios Ir al canal Vamos a ver Si es verdad Que me cargó El botón De donación A mi perfil Y podemos ver Que acá avanzó Un poco más Ya el canal Y podemos ver Que allí Debajo El nombre Del canal Tengo El enlace De donación De Paypal Ese es mi enlace De donación Muy importante Estimados amigos Cualquier persona Que vea Un video O el contenido Del canal Lo visite Y quiera donar Entra directamente A ese enlace Y lo va a enviar A donarnos Desde cualquier cantidad Ya que así Lo colocaron Bueno Estimados amigos Este es algo Muy sencillo Muy rápido Me extendí Tratando de explicar Paso por paso Y hay varios cortes O avances Ya que realmente Mi internet Es pésimo Espero que les sea De ayuda Por favor Suscríbanse al canal Denle like A los videos Y recuerda Necesitamos De tu colaboración Para poder Seguir creando Contenido Puedes ayudarnos Mediante Paypal O por cualquiera De los otros medios Que están en la descripción También puedes contactarnos En los correos electrónicos Que están en la descripción Del canal Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!